Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura Con altura Con altura Con altura De la isla Con altura Con altura Con altura Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no sé si le tuve que comparo un trago Porque la tenías con sed Y desde acá Qué rico se ve No sé de qué hay Pero rompe el bajo otra vez Mira No sé si le tuve que quede lo que yo hago dura Con altura Con altura Con altura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Vamos, 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 vamos